El Ejército de Nicaragua convoca a los bachilleres nicaragüenses para el vigésimo octavo curso regular de cadetes 2020 en el Centro Superior de Estudios Militares ESEN, ubicado en el costado oeste del reparto Altos de Nejapa. Prematrículas del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2019 en la unidad más cercana. Más información al 2277-2826, 2277-0529, celular 8408-2030 y al correo electrónico director-bajos-esem-arroba-ejército.mil.ni. Se ofrecen becas a todos los jóvenes bachilleres con interés de profesionalizarse en licenciatura en ciencias militares, cubriendo material didáctico, servicio de biblioteca, alojamiento, vestuario y calzado de uso para el proceso de enseñanza y aprendizaje, atención médica básica en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, alimentación, estipendio en efectivo mensual. Los requisitos de ingreso para ambos sexos son Ser voluntario y con vocación de servir a la patria, ser nacional de Nicaragua, de padres nicaragüenses, edad entre los 16 y 20 años, estar apto física y mentalmente, estatura mínima 1.65 metros para varones y 1.61 metros para damas, ser bachiller, ser soltero y sin hijos. No tener tatuajes, no estar sujeto a proceso penal por los órganos judiciales y aprobar los exámenes de admisión correspondiente, podrás encontrar los requisitos para prematrícula en tu unidad militar más cercana. La carrera militar te permite alcanzar una profesión en el Ejército de Nicaragua, mediante 4 años de estudio en el curso regular de cadetes, tienes la opción de graduarte en las menciones siguientes. Mando táctico de tropas generales, naval, aéreo, ingeniero, artillería terrestre, artillería antiaérea, pequeñas unidades de tanques, comunicaciones, logístico y controlador de tránsito aéreo. Obtendrás el título de licenciado en ciencias militares y alcanzarás el grado de teniente, y mediante 8 años de estudio en el curso regular de cadetes, obtendrás el título de doctor en medicina y cirugía y alcanzarás el grado de teniente. Centro Superior de Estudios Militares del Ejército de Nicaragua, forjando hombres y mujeres para servir a la patria.